Estuvimos por ahí primero 5 o 10 minutos buenos y después el rival se nos vino encima, nos agarró la pelota, nos llegaba con mucha gente y la verdad que bueno, creo que pudimos obtener el gol a través de una jugada que nos caracteriza en el juego nuestro y la verdad que nos fuimos en el entretiempo ganando 1 a 0 y ya creo que en el segundo tiempo pudimos ampliar el marcador y creo que defendimos mejor que en el primer tiempo Justamente eso, un triunfo que se empezó a justificar después de haberse puesto en ventaja por sobre todas las cosas Si, la verdad que si, sufrimos, nos tocó sufrir, nos tocó llegar, por suerte no nos convirtieron y bueno, eso habla que estamos bien arriba, que las pocas situaciones que generamos estamos convirtiendo que bueno, que Pinti tiene el arco abierto así que eso es positivo, que se sume ello en lo personal pero también en lo grupal la victoria que queremos Si, la verdad que si, venimos una derrota dura, yo creo que de la derrota hay que salir rápido y bueno, gracias a Dios pudimos salir rápido en casa reflejar lo que veníamos haciendo de visitantes, eso es positivo y bueno, ahora trabajar en la semana para lo que viene ¡Vamos! ¡Venga! Gracias por ver el video.